Bueno, y vamos a seguir contándoles más noticias. Vean que el caso del procurador general de aquí de Utah, John Swallow, no ha sido bien visto por varias organizaciones, entre ellas la llamada Alianza para un Mejor Utah. Hans Kirbach platicó con un representante y esto le dejo. Así es, Alliance for a Better Utah es una organización sin fines de lucro que ayuda a negocios y personas a aclarar ciertas cosas. Hablamos con ICE que nos cuenta más sobre esta organización y nos habla sobre las alegaciones en contra de John Swallow. Isaac Julio, director de comunicaciones de Alliance for a Better Utah, nos dice qué hace esta organización. Alliance for a Better Utah es una organización sin fines de lucro. Hacemos cosas con el gobierno, pero también defendemos ciertos casos o cosas que usualmente no salen al aire. Tenemos un lema que dice, en donde hay una voz amplificada, en donde no hay una voz, damos una. Las acusaciones sobre el Procurador General Estatal son graves. ¿Por qué está siendo acusado? Mire, lo que está pasando ahora es que John Swallow está en problemas por la amistad con Jeremy Johnson, quien ha estado llevando una compañía en línea fraudulenta que llegó a sacar más de 350 millones de dólares cuando personas compraban un producto y supuestamente John Swallow se involucró para alejar la atención federal para Jeremy Johnson. ¿Qué es lo que puede o debe pasar con John Swallow? Éticamente lo que ha hecho totalmente traiciona la confianza de nosotros los yutenses, porque él eligió ayudar a una persona cuando todos nosotros somos sus clientes. Nosotros esperamos que renuncie porque ya no se puede confiar en él. Según Isaac, las alegaciones que empezaron en contra de John Swallow son bastante graves y pueden terminar su carrera como Procurador General del Estado. De vuelta al estudio. Bueno, nosotros estamos intentando obtener las declaraciones de John Swallow, pero hasta ahora no ha sido posible. Gracias por el informe, Hans. Gracias. Gracias.